Ay, Dios mío, no me vuelvas a hacer eso, por el compromiso que tengo con el... Saludó el semestre en dos palabras. La Virgen de Cristo. Nunca más. No volveré a mirar en directo. Y si no miro, no lo hago. Ya está. Vale, pues señores... Ay, Dios mío. Fase 1-2, contra insurgencia. Después del primer contacto, estamos listos para atacar otra vez en la carretera. Nuestra tarea es de proteger el convoy. Que te den, Joe. Salimos otra vez. Pensé que se me había crasheado el juego. ¿Qué pasó, loco? No, no me puede responder. Me vais a matar. ¿Pero han pasado cuatro horas desde ayer o qué? ¿O qué estamos dando mucho? Más o menos. No, de hecho pasaron dos días. Otra hidratación. Nymer, drink for you. Vale, radios. Secradio 72, confirmen. Confirmo. Vale, caballeros. Sí. Sí, 72. Tenemos que subir al bordo del vehículo, caballeros. Así que venga, nos vamos para adentro. Nadie ocupe conductor, ni artillero, ni copiloto. O si hay alguien en copiloto, ¿vale? Solamente los demás puestos. ¿Qué pasa por aquí? No, no. Eh, entra. No me digas que ya estamos bugeados con las radios. No. ¿Por qué esta? ¿Por qué esta chica no mueve? ¿Tú te acuerdas cómo era la combinación de teclas? No sé, pero a mí me sale en la ruleta el ratón, unos iconos de una mano y unas personas andando por un círculo. A lo mejor eso tiene algo que ver. ¿Te doy? No, es que era algo del 003 y tal. ¿Te lo voy a darle? No. ¿Le has dado? No. Pues el que le haya dado. ¿Cómo va allá detrás? ¿Estáis bien? Comiendo. Bueno, que sea con gusto por lo menos. Comiendo. O melones. Mira. Es la hora. Imagínate que... ¿Tenéis las cotillas atrás? No, ¿no? No, ¿no? Llega el tío. Ha sellado el techo. Lo demás hace que se ventile un poco porque aquí huele ya a humanidad, ¿eh? El sobaco. Huele a hombre. El sobaco. El sobaco. Hace falta ese script de las letras. Apúntatelo. Yo estoy mirando. Yo estoy mirando. Huele indigente. ¿Sabes? Bro. Madrid entera huele indigente cuando es verano. Caballeros, por favor, si tienen visual al exterior, comprueben muy bien vuestro alrededor. 180 grados protegidos. ¿Copiado? Bueno, protegidos. Bajo control, por lo menos. Visual. ¿Los que te hay atrás podéis ver sin que se abran las puertas? Los que tengan Amazon Prime. El New Vegas está gratis en Prime Gaming. Yes. Y os podéis suscribir ya a mi canal, que ya está activado. Ojo, ojo. No, hombre, ya me ha pasado ese juego como cinco veces. Yo como diez. Ese juego es increíble. Ahora ir a comer algo. Yo lo tengo que ir. Yo necesito comer, por eso os dije lo del canal. Ya yo te di mi suscripción. Ah, tú sí. Te tengo que dar yo la mía, pero no me acuerdo nunca hacerlo. A ver si lo hago luego. Pero creo que tengo la... Creo que nadie se puede suscribir a mi canal. Creo. Ah, fuck. Tienes que tener mínimo el tap de... ¿Qué? Mínimo. Sí, es posible, es posible. Oh, cheers. Mutant, bebe conmigo. Estoy bebiendo, pero yo bebo Coca-Cola. Chín, chín. Bebe Coca. Yo no te doy ni pan. ¿Alguien tiene visual al flanco derecho? Nadie puede asomar la cabeza, así que estamos... Copy, copy. Tengo en visual a mis 12, fuego, parecen escombros, no estoy seguro. En cuanto nos aproximemos un poco más os informo, ¿vale? Los que estéis en el lado derecho podéis mirar, si tiráis hacia atrás, podéis ver por las ventanillas. Bueno, eso si hacéis el control y el repag, para subir la cabeza un poco. Correcto. Yo bebo bien. Yo también. Toda la malla, toda la malla, 72 price, informo, al parecer, tenemos un pájaro en el aire, nos está dando un poco de protección, no tenemos nada en visual por ahora, corto. No sé, los pájaros salen defectuosos. Si a mí me da miedo que nos quede encima. Ojalá, para ser algo interesante. Me da más miedo que me de que impone el daño de rebote. Hay un enemigo cerca y nos atribuye. ¿Sabéis lo que me da a mí miedo? La dignidad. La llorona. La llorona. ¡Oh, Dios mío! ¡Misí! La llorona, loco. ¡Hostia! Acabo de recordar una cosa que te pueda hacer, Capi. No, a mí me trajo recuerdos el puto cabrón de la llorona. Y la coñona. Valencia, be like. Valencia, be like. Y la coñona. Y la coñona. Y la coñona. Y la coñona. Tío, maldito, la madre de los parió. ¡Wow, wow, wow, wow! A todas las unidades, desembarquen, desembarquen, ya. Cubran flanco derecho del convoy, repito. Flanco derecho del convoy, ya. Vale, informo, equipo amarillo, equipo verde, avancen a lo largo del agua, hasta el murillo a las 12, cerca del muro, el muro donde está el fuego. ¡Venga, ya! Los demás, posiciones de cobertura, ¡vamos! 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 ¡Nay, ¿dónde estás? ¡Nay, ¿dónde estás? ¡Recargo, recargo! ¡Oh, no, no! Druk, ponte aquí, ponte aquí atrás, ponte aquí atrás. ¡Cúbrete con el coche! ¡Cubríos con el coche, vosotros! a mí no me dieron fue rebote equipo rojo oposición todo bien de amarillo todo bien avanzada de equipo azul acompañada al médico vamos 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 seguir por la derecha os cubrimos la pibia necesita permiso 3 6 5 3 6 6 5 a todas las unidades informó que un vehículo enemigo aproximándose desde el norte armar está armado artillado requiero de una contención que abata ese vehículo recibido que sea prioridad para los médicos entonces y ¿Cómo va aquí, caballeros? ¿Todo bien? ¿Estable? Vale, vale. Chicos, cubrid sectores, que eso es también importante, que estáis todos curando, eh. Me encargo yo de eco. No estás bien, no estás bien, ojo, eh. Estás súper bajado por todos lados, estás lleno de agujeros. Los del directo, recuerden que si os interesa la simulación de armas, el tema 3, podéis acceder, links debajo del directo del vídeo, ahí pone todo, eh, ya veis aquí un poco, eh, pues, el entorno en el que nos desenvolvemos. Eso es el resto. Ese brazo, porque está bien. Quitate los torniquetes. Bueno, los dueños de estos torniquetes, que me los quiten o me los robo. ¿Los dueños de qué? De los torniquetes que tengo puesto. Ah, ah, perdón. Ah, ah, perdón. Te entendí caguetes. Ah, es broma, es broma, es broma, es broma. No hay errores de este hombre. Me voy a meter una morfina. Sentinel, ¿estás por ahí? Me voy a quitar. Gracias, Joey. Exactamente, ahí tienen el link de la página web, ahí os ponen la información más importante sobre el clan. Equipo azul. Solo me hace falta dos suturas. Haced maniobra, ponedos al otro lado de la carretera y a ver si tenéis alguna visual de algún tango, ¿vale? Ya. 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 Vale. Ya está ahí, dama avanzando. Nice, ¿todo bien? Todo bien. A mí me falta sutura, pero... Pero nada. Vale, Knight, Phantom, avanzad hasta el muro de delante. Bien. Con mucho cuidado, ¿vale? Vale, voy a encabezar. Cuídate los torniquetes, macaco, y te conectes. Sentin, ¿me recibes? ¿Cómo vas? Acuses. Equipo azul, parece ser que por ahí hay un hijo de puta, ¿eh? Aquí, Phantom en posición. La esquina está... 186 metros, el vehículo. ¿Te tiro? Sí, váatelo. ¿Quién me comunicó por radio? Yo, que ya estoy en posición. Vale, perfecto. Médico. ¿Estás libre? No. Vale. Tengo un hombre besando el suelo. Hay un civil abatido, ¿vale? Eh... No tienes bolsas, ¿verdad? Con esta mochila, 35 kilos es lo que yo llevo encima. Jajaja. O sea... Vale, vale, vale. Nada. Pues... Eh... Me he tenido que quitar cargadores para meterme en esto. Copiado. Lo bueno es que tenemos 150 a vendas. Eh... ¿Me puedes quitar los torniquetes de donde voy a hacer una RDP? Voy. No hagas caso de sonidito, fue sin querer. Pero no lo llevo a hacer efecto. ¿Te los pongo a ti en estos torniquetes? ¿O me los llevo yo? Llévatelo. Votan cuando puedas, necesito ayuda. Ahora voy. Bienvenido a la vuelta, Aik. Vaya, estás bien. Venga, ya te puedes ir. Vámonos. ¿Dónde está la gente? Vale, Aik, a tus seis. ¡Macaco! Tu vino me está de pie. ¿Dime? Ya está, ya está aquí. O sea, está aquí. Ya está de vuelta. Suelto. Joder. La ganamos para comernos explosiones. No, no, no. Me la como todas, eh. Caballeros, ¿qué fue? ¿Me podéis dar un pequeño informe? ¿Qué ha sido? Porque ya no estaba viendo. Nos estamos aproximando justo a la altura del vehículo y explotó. No sé si fue el vehículo o el que vino con un chalecobomba o un IED. Lo desconozco. Vale, entonces fue un IED, ¿no? Por lo que creen ustedes. No fue un RPG ni nada. No fue un RPG ni nada. No fue un RPG ni nada. Ok. Vale, perfecto. Pues nada, caballeros. Tenemos equipo azul en el flanco izquierdo. Acompáñenles, ¿vale? Vayan al lado izquierdo de la carretera y los verán. Saltamos. Yo no me atrevo ya ni a saltar. Tranqui, te cubrimos. Todo verde. Vale. Despeja la carretera. Todo verde. Todo el mundo, despejen carretera. Todas las unidades. Se indicaría el convoy avanzar hasta la cabeza de puente. No avanzarán más allá. Pendientes. En el tiempo que me he tenido que ir. ¿Dónde estáis? Eh, salta dos veces en la V porque ahora está en marcha y te pegas a la derecha. No, no, no. Estáis. Lve. ¿Visual darlrpg? Sí, tengo visual con el rpg pero está del rendido. Aguantele. No, negativo, negativo ¿Dónde está? Enfrente Ahí, en el norte, 500 metros Vale, equipo de Phantom Vaya hacia allí, equipo azul Cubra, lee No, equipo azul, vaya con ellos Y equipo más azul Poder, esperad Verde, avance Amarillo, avance Verde, avance Azul, cubra Puta madre Disléxico de mierda ¿Te has dejado solo sin ti? ¿Te has dejado solo sin ti? Eso no me vale Es que mira esto Tomamos cobertura por el canal ¿Te vas para navidades o algo? No lo sé todavía Tú estás en el sur, ¿no? Sí, yo estoy en Andalucía, Granada Ah, caca ¿Te vas a Madrid, no era? Sí Pero bueno, ya le dije a... ¿Puedo opinar cuánto cuesta un billete de autobús o de... Estoy seguro cuánto era Me cuesta 120 pavos Si te animas, guay Si no te tienes secuestrado allí Pero, Senti, en cualquier caso le hablé a... Creo que ya te lo comentó Pero le hablé de otro día Y le dijo ya también por el año que viene A ver si cuaja o algo Sí, en agosto otra vez, ¿no? Sí, en el fondo yo estoy en Suiza Si en el fondo yo puedo ir para allá O vosotros para aquí O alguna cosa así también me vale En el fondo lo que me interesa es conocer O sea... Ya, ya han creado lo que merejeron Es más, es posible que vaya antes a lo de Islandia Si tengo posibilidad Porque hay un poquito de salseo por allí Y lo mismo se complica Tío, aprovecha, no seas burro Aprovecha, tío Aprovecha La vida tuya va a ser una vez Sí Claro ¿Te van a ir mía? ¿Llegaron? ¿Cómo coño he llegado ahí arriba? Sin caerte Es un pilar cuadrado Hemos... Equipo verde ha llegado al buro De las casas Decidido, equipo verde Equipo amarillo ¿Cómo van? Equipo amarillo acércalos a... A... Mi puta vez Bueno, a los prendidos ¿Hay algún helicóptero o algo que nosotros no? Que están en el cubano No, que yo sepa no ¿Hay alguna montaña de esa dirección? Eso es posible Sí Me tendrá que haber puesto una mira El convoy seguirá avanzando Así que despejen la carretera ¿Qué creen? No, mira... Aquí equipo amarillo He perdido de vista al posible prisionero Estoy buscando Recibido Tecnán precaución Vale, espera de aquí Vale, vale, vuelved, vuelved Lo tenéis el prisionero a vuestras E7 Espera, tengo a otro justo enfrente de mí Y... Ese no está armado Lleva equipación militar Pero... Sí, parece que está desarmado Están disparando hacia... Ha soltado el AK Te quedas más avanzando Venga Mutant, ¿tienes visual del... Del tío con el RPG? Ok, me había dicho Sí, sigue ahí Seguid la carretera Lo tienes al lado de un poste de luz Lo que hició yo pues ya no veo nada Confirmas que lo has encontrado porque has pasado por encima Negativo Has pasado por encima Lo veo, lo veo Nadie, tengo visual sobre... Una infantería arriba de un equipo de morteros Permiso para abatirlo Matarlos antes de que disparen A todas las unidades, retírense, retírense Artillería, artillería A todas las unidades Regrúpense conmigo a las seis del último vehículo de convoy Repito, a las seis del último vehículo de convoy ¿Qué fue eso, huevo? ¿Qué coño es? ¿Es un civil tirando granadas? Nos están disparando con explosivos o algo Lanzagranadas Si, si, si Si no has escuchado el disparo, si Vamos, vamos, vamos Venga, saltad a este lado Meteos ahí abajo No, no hay coche Si, si, no hay coche No hay coche Ay, tarda un poco El pulón, está fría el agua Aquí, aquí O sea, que no hay que metarse en el agua No, yo no me meto en el agua Si te mueves, mira que tripiante Se mueve contigo el agua Sí, sí, el agua es homogénea Vale, unidad Chicos, estamos jodidos El convoy no puede avanzar Artillería nos tiene bajo visual A partir de aquí Va a tener que ser a pie Hasta que no tengamos esa puta artillería Situación actual ¿Alguien tiene una propuesta De donde podría estar la artillería? ¿No ha dicho alguien Que ha visto unos morteros? No sé, por eso pregunto Arriba de la colina Acaba de estallar algo No, eso no fue un disparo De un mortero Eso es un impacto de mortero, sí Tenemos suerte La montaña nos está protegiendo Eso quiere decir Que eso debe estar al otro lado Por acá, quizá O mismo donde la explosión Me intento saber A ver, tampoco se les va a caer en la boca Arma 3, recuerda siempre eso Si el terreno hace que vuelque el... Ahí queda un mortero, no matan a todos Eh, Senti, ¿tienes láser? No Máticos roñosos Tómate, cógete esto Dame tus máticos Eh, vale ¿Tiene pila? Sí Pipa No sé si tiene pipa Te voy a enviar un AC-130 Haz buen uso de ello, ¿vale? Ahora mismo no hay visual de nada, ¿eh? Ese es el problema No dispares a la ciudad Solamente en la montaña donde va a rodear Ahí Efectivamente ¿Apunto el láser simplemente a la montaña? Efectivamente En la parte de arriba Desde aquí no se ve nada, pero bueno Yo la apunto a... Por ahí, apuntan al máximo, lo más alto posible Sí, lo que no quiero es que nos reboten proyectiles hacia aquí No, eso no No creo que pase, ¿eh? Vale, equipos verde, amarillo, azul Seguís por la carretera Vais a avanzar hasta el punto que os marcaré Como alfa Standby para el marcador Acabo de ir Vale, esas unidades Verde, amarillo, azul Marcado el punto alfa Sigan por la carretera Y luego por el caminito Lleguen a alfa Se curan esos dos, tres complejos Corto Equipo rojo, marino Equipo amarillo, recibido Equipo amarillo, recibido Equipo azul, recibido Recibido Copiado Ahí, ahí, hostia Que le caiga a Cristo encima Médico Me voy a echar una meada Pegarte dos puntos Médico, no apuntes Médico, apaga el láser Médico, apaga el láser Médico, apaga el láser Vaya, apagado Sentí, mira que guapo lo que me he encontrado No puedo mirar ahora Ah, vale, estás marcando, ¿eh? Sí Eso es permanente O sea, tienes que quedarte así Estoy moviendo La zona de fuego Donde dispara Según yo voy moviendo el láser Va disparando en otro sitio Estoy básicamente pelando la montaña No se ha creído la disparación Tú tampoco lo sabes, ¿no? No sé si le estoy dando algo Concreto, pero Voy a ver qué más hay en el coche Buah, escuchaste esa puta Lo estoy escuchando Yo no escucho nada A todos los unidos de infantería Desactiven, por favor, los marcadores láser del fusil No jodas que está usando eso como punto de disparo Sí No, no, no ¿Pavo? Antes sí Wow, wow, wow Cuidado, cuidado Interrumpo, ¿activen o desactiven? Desactiven, desactiven Quiero un informe de estado ¿Equipo verde? Yo creo que el láser van a apuntar Sí, para equipo verde, a repetir Informe de estado Quiero saber cómo está eso Vale Vale, Senti Apaga el láser ya Vamos a dejarles descansar Equipo azul Equipo azul verde Equipo azul verde Equipo amarillo Amarillo verde Gracias, dedo ¿Cómo? ¿Ha habido resultados? No lo sé, la verdad no lo sé A ver si... No sé ¿Dónde está el C-130? Capillo, ¿qué cosa está la linterna? Es que antes he visto el... La linterna sí, la linterna sí La ráfaga, pero no he visto el... Pues ahora mismo no te sabría decir la verdad ¿Se habrán pirado ya? No, 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 no Creo que están permanentemente Aunque la versión... La versión que vais a tener en el... En nuestras misiones creo que os va a gustar más Aquí sobre todo No Va a ser este, pero va a ser otra manera De manejo Estarás ausente en plan tu cuerpo... Si tienes el láser lo controlas directamente Exacto A lo que a lo do tú Así que prepárate Aunque bueno, eso va a venir para más adelante Porque lo he dicho Esta vamos a acabar esta campaña Para que pueda terminar bien esa otra Capi, ¿podemos usar Wauw? Acaba de caer Phantom ¿Morido, morido o caer? No lo sé Equipo amarillo, ¿todo bien? Bien, estoy caminando hacia la posición Vale, ¿y Phantom? Otra vez un mortero ¿Dónde ha caído eso? Sí, lo he escuchado, pero lo he escuchado por allí ¿Qué no lo he escuchado por allí? ¿Vas a ver? ¿El whisky? ¿Qué mierda hay por allí? ¿Qué nada? Equipo azul está en alfa limpiando casas Knight, te informo Tu binomio ha sido abatido Repito Tu binomio ha sido abatido Copiado Copiado ¿Cómo que copiado? Eso es para que sepas que no has estado pendiente del caballero ¿Por qué se me ha cambiado la radio? ¿Te dice yo que no escuchaba radio? Sí, es que yo no estaba con él Yo había respawnado Cuando te copié la loadout Se me puso la radio sola ¿Cómo? Mira la visión otra que me ha encontrado ¿Está bloqueado? Sí, mira, estaba ahí dentro Hay cosas También me he pillado una T Para llevarlo encima No, a veces hay que esto flote Pero no lo vas a usar tú Perfecto Ah, ¿tú has muerto? Sí, yo había muerto Me cayó un morterazo encima Ah, puta madre Que se han muerto los dos Ah, perdón, Knight Perdón, perdón Perdón ¿Lo copian? ¿Hace claro? Vale Vale, pues eso Había que informarlo Yo estaba ahí con la mente follada Es que no me di cuenta de eso Hostia No se lo están pasando muy bien por allí ¿Por? Porque se están muriendo ¿Quién? Esta gente se ha muerto ¿Pero equipo amarillo? Ah, pero Phantom Llegale ya Sí, espera Eh, disculpa Ya llegaste a la zona de combate No, es que ha aparecido O sea, no estoy seguro si estoy Creo que estoy En el lado contrario del mapa No tengo ni puta idea Joder No, ahí la spawnea creo que en En QBL ya No sé cómo se Son de mierda, sí Baja de vehículos En tipo ya Mandarlo a avanzar Equipo Avanzadilla ¿Me recibe? Vale, entonces están Verde y azul Equipo verde y azul Eh, se encarga de comunicación Druk mismo ¿Copiado? Copiado Vale, equipo de avanzadilla Situación de alfa ¿Todo estable? Todo limpio acá Copiado Avanza el convoy Hasta la posición del cruce Mantenga en posición Hasta llegada al convoy Corto Venga, seguimos al convoy A las seis, ¿vale? Bueno Bien Ah, mierda Hay que Bueno, nosotros podemos Servir porque tengo que Hacer esta Mierda Señorita paruce Todo el mundo a bordo Estamos Eh, sí Tratamos todos Sí Me pregunto si se podrá Hacer un esquema Para lo que pasaba En la primera guerra Cuando iban con los Hanvis Con sistemas de Anti-incendios De Neo no sé qué O algo así se llama Que básicamente Que le ponían Eran de Fósforo No sé qué O algo así Muy ligero Aguanta bien Pero como prenda fuego Arde enseguida Entonces Ponían un sistema De De incendios Bastante potente ¿Qué pasa? Eh, absorbe el oxígeno O sea que Si estás dentro Te ahogas ¿Y dónde está la palanca Para activarlo? Fuera del vehículo Vale, bajamos ¿Qué cojono? A ver, no baja Una persona Agachada Eh, dirección norte De nuestra posición Acercándose al convoy Puede ser un civil Con un chalecobomba Se está aproximando Lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Montana, cierta separación Por si la artillería Sigue activa ¿Es un chaleco o no? Tiene prismáticos Sí, pero por eso No me fío ¿Qué está? ¿A la carretera o dónde? Aquí, arriba Arriba, arriba Arriba en la montaña El primer coche A la derecha Pero no lleva ningún chaleco La marca láser ¡Intérprete! No tenemos ¿Cómo que no tenemos? Yo estoy en el slot de líder Pero si te dije Que cojas de intérprete ¿Cuándo? ¿Cuándo me hiciste eso? ¿Te lo escribí, cabrón? ¿Cuándo? Antes de que entrase Oye, lee el chat Lee el chat de Steam, cabrón No mames A ver Disparos por whisky Ah, puta madre, bro Bueno Ya vuelvo Dale, te muevo yo No, que sí ¿Dónde está el civil ahora? Fuck Se ha ido La concha ¡Caca! Apaga el láser Apaga el láser Apaga el láser He dicho que no quiero láser No hay láser No se verán la posición Tengo un visual en contacto Marcado con láser A ver si el C-130 sigue por aquí Medité y dije Nah, te pongo a ti de intérprete Porque Se te da bien cuando quieres Interpreta usted como un Leonardo Di Caprio O Leonardo O Leonardo Di Coco ¿Alguien tiene una mira larga? Eh... Desconfío de esa última comunicación, caballero No creo que tengamos Pues ya no tengo más Eh, la mía ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Eres tú el de arriba? Sí Ve, espera ¿Dónde está el señor con el que hay que hablar? Ya se ha ido a la puta mierda Allí donde aquel humo Pues está el tiempo ahí corriendo por el fondo Pero ya es que le he perdido de vista por el humo Joder No tengo... No tengo... En total vamos a avanzar dos equipos hacia allí Vamos a mandar dos equipos allí Equipo... Era solo un y está herido Equipo verde, ¿me recibe? Ay, lo tengo esto por fuera Oh, 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 derecha, derecha Equipo verde, ¿me recibe? Ah, bueno Vale, equipo verde, encárguense Sigue en dirección... 329, 329 grados Standby En la línea de árboles ¿El qué? ¿Tango? Sí, están en la línea de árboles en 329 No lo veo Usante Bueno, equipo verde Sigue en comunicado Sigue en carretera dirección Whisky Vayan despejando casas Hasta... 500 metros Standby, no tengo visual Hasta llegado al final Les dejaré marcado en un círculo ¿Confirman? Confirma Vale Vayan comunicándome cada dos minutos o tres Equipo... Equipo... Equipo verde Por ahí no es, Vicente ¿No podemos usar 130 para abatir al francotirador y al...? Bueno, al tirador y al otro ¡Hombre! ¿Qué tan en visual? Sentí dice que no... No hace cacatúas Está metido en zona de edificios Si queremos evitar daño colateral, pues no Y esa es otra ¿Qué hace acá a ese hombre? Ahí La verdad Es que lo que... Es lo que llevo pensando un buen rato Porque lo vi ahí antes Pero... Me cayó el pije Al lado del río Caminando Pero con los neoculares en la mano Y ahí, aquí Aquí Hay un ametrallador por ahí Y el tirador sigue disparando Cuidado No se me espo Hostia Papi, te estoy moviendo ¿Yolo? No Voy un momento abajo Espera ¿Cómo va aquí, chicos? ¿Visual de algo? Negativo Negativo Todo muy quieto Ok Amarillo ¿Sí? Vais detrás de azul Se fueron por la carretera En dirección Whisky Por donde espejaron Las extiendes, ¿vale? Atrás de verde Por allí De azul De verde De verde De verde, efectivamente, se queda aquí por la carretera Verde, informo, se mueve amarilla vuestra posición y os va a asistir, ¿copiado? Copiado, verde ¡Puta madre! ¡Chínganse, hijos de puta! ¡Chínganse, hijos de puta! Han matado por fin al hijo de puta ese Equipo verde, tienen un civil en frente detrás del muro, cuidado Ya lo hemos visto, gracias Entérprete, encárguese, interrógale a ver si saca información de ese cabal Venga, mi no Que tu binomio te cubra en todo momento, ¿copiado? Copiado Equipo verde, si necesario, asista el equipo amarillo, corto Llamaremos si necesitamos equipo amarillo, equipo verde No, no, viceversa, asista en amarillo, si necesario Que van a interrogar a un civil, pero vamos, si solo es necesario Si no, seguimos en plan original como ahora Recibido Se está calmando La cosa ahora, ¿no? Oye, hoy es cosa mía, sentí Hoy es la cosa como que sube y baja Sube y baja, ¿no? La tensión Hostia No ha habido tensión cuando ha explotado la mina Tú ayer no has estado, así que Guarda el arma Guarda el arma porque Creo que hay una mecánica que si tienes el arma No te digo mal, en plan, es porque no sabes que pasa ayer Aunque la baja este sirve No tienes que quitarte la mano Ah, perfecto Ah, pues ni te rayes Eh... Hidratación Voy, que es lo último que me queda Lo voy a acabar contigo Me dormía a las 7 de la mañana Y me desperté a las 10 Vaya me voy a comer unos churros Pa' lo bueno No llegas a ese churro y no te levantas No Eh, no me hace mucho caso Y no le puedo decir que se detenga Apunta en la cabeza Eso lo detiene Algo tiene que seguir allí Rueda de ratón Te saldrá una opción A mí me gusta la opción de apuntar en la cabeza Mira, pero esa opción es muy nazi No somos nazis Por ahora Por ahora Porque he visto como va el mundo Tienes que escoger bando Visto, lo viste Vale, voy Eh... Eh, Mutant Pide informe de estado Eh... Médica Habla el suizo de escoger bando Eh, informe de estado Equipo verde A mí no me metan en la mierda europea ¿Ajul? Y eso que soy europeo Informe de estado Price Hay algo raro A mí no me sale la opción de traducir con las ruedas ratón Pero a Night sí ¿What? Eh... Vale, será porque has... No, es raro Porque yo estando cerca del intérprete ayer también podía Pues nada Es porque habrás salido y vuelto a entrar Que lo haga él Cubre el tú, ¿vale? Algo Bueno, es normal porque... Más no solo interpreta Capi, es eso Yo creo que es eso, ¿eh? Él lo interroga O no sé cómo funcionará El que interroga es el soldado Y el otro solamente... Teóricamente sí Lo que pasa es que La IA... Bueno, la IA El sistema ayer funcionaba Que el intérprete podía interrogar Pero sí, tiene razón El que pregunta es el oficial Y el intérprete interpreta Le he puesto camuflaje Sí, pero nada No carga No sé qué le ha pasado Lo han roto Le han hecho un bucaque El otro día estaba bueno Se veía verde Pues nada El señor nos habla Pero esto No está traduciendo nada ¿Mapa? Algo marcado O algo así Negativa, ¿no? Un momento ¿Y eso era un bostezo? Sí, señor Bostezo navideño ¡Ay, Dios mío! Negativo, Price Recibido, Amarillo Pues nada Continúen con el plan original Y asistan a verde Corto Recibido Volvemos Equipo azul, ¿me recibe? Está bien, al frente A mí me sigue preocupando El tema de que hay explosiones Que un saludo Vale, avanza Hacia esos escombros Donde está esa hoguera Comprueba que está limpio De Iedes Copiado En camino Recibido Vayan en marcha lenta Esperamos a que lleguen De mientras Verde y amarillo Si cuando llegáis Ellos pueden daros cobertura Coño, ¿este quién es? Amarillo Nos encontramos con otro civil Lo estamos Recibido, Amarillo Hijo de puta Hijo de puta Si los morteros están ahí, ¿no? Ese mortero ya está batido Lo sé Druk, si te fijas a la izquierda En mitad del campo Hay como un mortero No, no hay como un mortero Hay un mortero, Price Ya, ya, ya Ya lo veo Vale, luego déjale una bombita Price, se acercan dos civiles De forma muy sospechosa Al convoy por detrás Tres What? Mutant Sentí Id para allá Rápido Cuatro Cuatro Corran Equipo amarillo Urgente Cuatro civiles A las seis del convoy Sospechosos Necesitamos el intérprete Acabe cuanto antes Iba a vestir todos igual Hijos de puta Que no tiren piedras, ¿eh? Piedras, piedras Equipo verde solicita avance Equipo verde retrocedan a posición de convoy A las seis del convoy Múltiples civiles Este puto cabronazo era un puto artificiero Recibido, equipo verde ¿Sí? Y tenía armas, está como con los otros Detenerlos, detenerlos No tengo abridas No me quedan No, a mí tampoco Uno acaba de desaparecer Aquí, equipo azul Escombros limpios Recibido, equipo azul Vengan a asistir a las seis En convoy Estamos aquí con civiles Que... Que alguien le aprese Están jodiendo No, vamos al cuello ¿Has hecho la coña del cuello? Informo, tirador Flanco eco, flanco eco Necesito que un equipo se encargue Verde mismo Tomen el sector eco del convoy Y protejan el convoy por el eco Recibido, equipo verde Vamos para allá Para el convoy Para coger al franco eco ¿Qué te ha hecho? Tangos, tangos Tengo tangos Eso te lo dicen siempre Eso te lo dicen siempre ¿Dónde está el hostil? Ah, allí A uno lo batí Pero el otro no lo veo Aquí falta un año Estoy en el convoy Estoy caminando hacia Dónde estarían los civiles Recibido Pues hay uno más por ahí Cuidado, eh Hay un humo Eso es posible que... Este tío estaba armado Tenía cargadores No arma, pero cargadores Sí, sí, sí El arma no tenía ninguno Pero el que yo he abatido Tenía C4 Equipamiento de detonadores Y de todo Y cargadores Hola, ya llegamos Vale, coged estos cabrones Moverlos acerca del último vehículo Detrás del último vehículo Al que he tenido que abatirme Iba a tirar una piedra Buenas O algo peor A medio metro Y he tenido mis farajeros Vamos, estos cabrones Cabrones Pero míralo Si llevan granadas Ah, bueno, son piedras Son piedras Son piedras Son piedras No, lo que faltaba Que... Eh, este cabrón Aquí Traerlo aquí ¿Qué te dicen? Absolutamente, nada. O sea, no me sale el Translate, pero no me sale el Carl Clinton ni nada. Solo habla Asa, Malek, Maleku. Peace with you, tu puta madre. Vale, estos cabrones son parte de la milicia. Estaban armados, así que los vamos a extraer. Vamos a llamar a un helicóptero para que lo saquen de aquí. ¿Copiado? Cuando has dicho ex, yo pensé que iba a decir ex. Yo, la hidratación ya no es alcohol, ya solo es Coca-Cola. Ya se acabó el alcohol. Y acción metada, vale. A todas las unidades, fuera de los médicos, eh, espérate. Tomad perímetros alrededor del último vehículo, por favor. ¡Cállate! 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 ¡Dejad de reaccionar! Ahora vuelvo. ¡Con esa ía! ¡Cállate! 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 ¡No puedes disparar! ¡Ya! ¡Bueno! ¡Que quieres! ¡Chau! ¡Toy borrachaito! ¡Cállate! ¡Pero puedes levantar bien, no! ¡Esto no levanta! ¡No! ¡Cállate! ¡No se lo agua fristica! ¡Puede, pude! ¡Uy! ¡Promía la tormenta! ¡Euu! Quieren una piedra en el helicóptero. Y lo derriba. Llevamos para allá a los prisioneros, ¿no? Venga. Estas unidades, nos vamos para el complejo. ¡Vamos! Llevad a esos prisioneros, de hecho. Bueno, ya lo hacéis. ¿No sacamos una fotito después de un helicóptero? Foto y... pa'l pentágono. Pa'l pentágono. No sé por qué debes de romper la animación. La ponemos para que la rompas. Muy majo. En verdad, dime una cosa. Es por correr, ¿no? No es la animación normal. Ya, sí. Acabo de caer en eso. Sí, 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 sí. Es que los puedes mover con el propio... la misión. Acabo de caer en eso ahora mismo. Tremendo fe. ¿Qué pasa si...? Ah, no puedo. Digo, ¿qué pasa si lo agarro con el AC mientras lo agarro con lo de la misión? No. No me deja. No. No me deja. No me deja. No. No me deja. No me deja. No, no me deja. Llegué, no. Llegué. No, yo llegué primero. No. Llegué. No, yo llegué primero. Pasé al lado de Jimmy. Ah, no. Hay que desear hasta el helicóptero. Yo pensaba que hay hasta la esquina. No. No me dejes soltarlo Pero dale con el Windows Y lo sube Con el Windows y subirlo Cualquiera Los que lo habéis cargado Cojéis perímetro, va Bien Los que nosotros 2 4 5 5 6 7 7 7 7 7 8 8 9 Parece que esta despeyendo de artillería en la colina 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 13 13 14 14 15 15 15 16 21 21 22 22 22 23 dos unidades bien hecho vamos a mandar ahora el convoy avanzar lo volvemos al vehículo 1 y embarcamos siempre voy de medio lado yo que pasa compa no puede circular así una multa 600 euros vamos 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 a bordo santo cristo que te veo venir quisiera verte como si tú eres que tiene una planta en su cabeza en todo el coche podéis vuestro casco de paja pero es que ese caso quiere decir que se te subieron las pajas a la cabeza el más chingún eres, a mi no me mires el más chingún eres mucha paja ademas ya yo tengo mi casco especial de traductor el casco con las gafitas y el láser y toda esa vaina el equipamiento cuando ella venía de destruco tu tenias el contact si si pues allá tienes drones comprame uno es que los tienes ya dentro del coche a ver si me metí está conduciendo está conduciendo muy bien alguien se estaba cambiando de asientos vamos bien de asientos vamos bien de asientos es que tranquilos pero si se cambia de asientos lo tira el otro especialista confirmas escombros despejados no? si yo estuve ahí caminando por todo lado y no me explotó abrazaste los escombros besaste los escombros los olfatié el palito de este detritor de metales hice bien fuerte por si acaso y nada no te estoy diciendo que le paso el palito llevo todo el día pensando que hoy es domingo pero es porque estoy con resaca y normalmente las resacas son los domingos pero que fuisteis? a jugar al bingo? primero fuimos a beber y luego fuimos al puto bingo el puto bingo esta viejo es cabronazo el puto bingo es la cuspide de los vicios el bingo no te metes es lo mejor que hay tienes apuestas al alcohol y puedes fumar dentro eso era la locura un puticlub es mas sano esto de aquelante no es lo que yo pienso que es porque no lo usamos esto de aquelante no es lo que yo pienso que es y que ves no es un detector de mina te buscas una señora ahí una bombilada no eso es para tirar paredes una sugar granite es un rino eso puede meter placaje a esta velocidad yo creo que no también porque eso en teoría lo que hace es proteger la carcasa del vehículo el que la carcasa no 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 que protege la carcasa del vehículo el rino veo un civil armado a nuestro whisky pero el rino se supone que hace que no lleguen señales de activación si está armado también también pero ya no repite pero si esta placa de presión macacos esperaseti esperaseti whisky tango armado yo no lo veo exactamente mi whisky 260 grados 280 grados vale pues infantería bajamos venga no armado no tiene unos prismáticos por favor moveos ahí lo están nada embarcamos embarcamos seguimos dame el hueco capi ahí está se salvó se salvó le va a hacer la interrogación no? si 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 la iba a traducir ahí todo toda la boca le iba a traducir toda la vida informe al ultimo el que tiene el nido de pájaro en la cabeza si si el hombre paloma respeto al hombre paloma plomo plomo palomo palomo que es lo que tu quieras que te cante a ti palomo plomo plomo palomo 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 tengo un delincuente en mi habitación sabe que tu vales como mariscón dime que tu quieres chinchon chon yo no vengo ni de hong kong no esa canción no te lo meto en el culo sin condón oh cuidado que llega el don tim que tu quieres cabron sabe que canto como el fucking don quien el fucking condón el condón can can cantautor el can jajaja el mamon el mamon condón el caro si me pongo o no desembarque desembarque el cargo recargo retroceder vehículo libera 6 cargo recargo cargo recargo cargo recargo